¿Veis cómo al final no hay que reírse de las desgracias ajenas? Ayer, precisamente por la paralización de las obras del parking del Bernabéu, absolutamente todo el antimadridismo salió en tromba, lógicamente, a celebrar. Atléticos, marcelonistas, etcétera, etcétera. Todo el mundo muy risueño, todo el mundo riendo, pero al final el karma siempre tiene algo preparado para todo el mundo, así que es mucho mejor no reírse de las tragedias ajenas porque nunca sabemos a cuál nos vamos a enfrentar nosotros. Pues bien, de momento una para el Atlético y otra para el FC Barcelona, de las que os voy a ir hablando, literalmente, en todos estos vídeos sucesivos que van a salir, porque sí, puede que a nosotros nos hayan hecho la puñeta del tema de las obras del parking del Bernabéu, que por cierto, por cierto, no creáis que es una batalla totalmente ganada por ruido Bernabéu, porque efectivamente la denuncia la han presentado ellos con el tema de los afectados por el Bernabéu y tal y cual, pero que es una decisión contra la que cabe recurso. Cuidado, ¿eh? O sea que es una batalla, pero no es una guerra. Cuidado. Eso por un lado. Pero la guerra contra el racismo, y voy a empezar ya con la primera, esa no ha terminado. La guerra contra el racismo solo ha hecho más que comenzar. El par de dos andobas, que ya los conocéis, los unocerismo y compañía, que ya han borrado todas las cuentas, de redes sociales, de YouTube, de Twitter, ¿creéis que se van a escapar de la que les va a caer? No. No. El Real Madrid, como sabéis, hace muy poquito hacía un listado, nuestro buen amigo Tomás Gonzalo Martín, de todas las denuncias que había interpuesto ya en Fiscalía por delito de odio. Y eso incluía, nos enterábamos también, a youtubers y cuentas de Twitter. El Real Madrid, ¿lo creáis o no?, monitorea cada uno de los pasos y movimientos de determinadas cuentas, que a mí, sorprendentemente, me siguen saltando todavía en Twitter, con comentarios, con memes, con fotos de corte racista y xenófobo, que todavía siguen ahí adelante. Y fijaos si este par de dos, ¿vale?, que ayer fueron trending, precisamente por esto, porque no se puede ser más... ¿Por qué creéis que os digo, no tratéis este tema del racismo como una serie de teóricos que son supremacistas? No, no, no. Estos son los cuatro. Como digo, es que no les viene nada mejor que el calificativo de más tuerzos, porque es que no les da para más. Pero como tú, después de haber sentenciado, precisamente hace muy poquito, ya no solo la sentencia que salió contra el aficionado de Palma de Mallorca por insultos en Somos, sino las cuentas de YouTube y Twitter que habían sido denunciadas por el Real Madrid y que también habían sido condenadas. Y vas tú tres días después y te plantas a cara descubierta en un canal de YouTube con unas fotos de monos y hablando de las mascarillas y hablando, lógicamente, e insinuando todo tipo de comentarios racistas contra Vinicius y, claro, lógicamente te conviertes en trending. O sea, pero es que hay que ser más tuerzo, hay que ser corto de vista. Luego me decís que porque tengo determinada opinión de determinadas aficiones. O sea, pero vosotros veis que esto sea normal. Ya no es solamente que moralmente tú mismo te deberías repugnar por hacer este tipo de bromas. ¿Vale? Yo es que no sé si es la juventud, me refiero a la juventud de estos chavales, no digo la juventud, toda la juventud, porque por suerte hay juventud maravillosa por ahí fuera. Pero yo no sé si es su juventud, su inexperiencia, es que se dejan llevar, que se crecen por la ola de popularidad que puedan estar teniendo, por lo que sea. O sea, pero dices tú, pero ¿dónde vais? ¿Dónde vais al más de cántaro? O sea, claro, ¿y el Madrid qué os creéis? ¿Que lo va a dejar esto pasar? No. Por mucho que hayan borrado las cuentas, el Madrid, su equipo legal, lógicamente ha tomado buena nota y se los va a crujir. O sea, se los va a crujir y da igual dónde intenten esconderse, porque se los va a crujir. Entonces, no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto, porque creo que la Liga también estaba en ello, aquí hay un pequeño problema que es el de cómo revelar la dirección de IP de la persona que ha llevado a cabo eso. Hombre, entiendo que si ya ha habido un precedente, esas cuentas de Twitter me parece que eran de Barcelona y de YouTube, y ya se había conseguido, entiendo, entiendo que estás tan bien y no habrá problema. Pero en cualquier caso, vaya premio, vaya premio de lo clásico. Llévate una medalla por tonto y otra por si la pierdes. O sea, ¿cómo se pueden poner a hacer eso el par de dos? Claro, ya no solo es que les vayan a calzar, es que además está bien calzado, porque el mensaje, como estuvimos debatiendo ayer, es de corte racista. O sea, pero claro, si tienen a un señor como Gonzalo Miró excusando que la gente vaya con mascarillas, ¿vale? Un señor como Gonzalo Miró en un medio como COPE, excusando que la gente vaya con mascarillas a insultar a Vinicius, porque saben que van a por él de cabeza. Claro, evidentemente esta gente yo creo que se cree impune. O sea, efectivamente el mal, decía alguien ayer que siempre encuentra soluciones, no sé si era Ramos Neira o Andrés Martínez, uno de los dos me parece que era. Y no pudieron estar más acertados. O sea, España es un país en el que te estás dando cuenta, a ver, para bien y para mal, luego también hay otras cosas que hacemos bien en no contagiarnos de determinadas corrientes de fuera, pero sí que es cierto que la parte del racismo, coño, que se tenía que tener ya más que asumida, entonces te das cuenta que se están tomando todas las medidas oportunas, denuncias, persecución contra todo tipo de comentarios, personas que puedan ofrecer un comportamiento tal. y resulta que todavía se están buscando las mañas, ¿vale?, para intentar esquivar lo que lógicamente es intentar hacer el bien, que es no menospreciar a una persona por su color de piel, por su origen o por lo que sea, que es lo mínimo ya en el siglo XXI, lo mínimo, lo mínimo, ¿vale?, lo mínimo. Si a ti no te gusta determinado tipo de persona, no te juntes con ellas, pero no hagas determinado tipo de comentarios que no es ni mediológico ni medio normal. Bueno, pues que sepáis que siguiendo la estela de toda la serie, toda la cascada de denuncias que el Real Madrid ha puesto en fiscalía, estos dos van para Triana también, ¿vale? Y seguramente habrá sanción, supongo que algún tipo de pena de cárcel que no llegará a más, obviamente si es su primera vez y no tienen antecedentes y todo este tipo de cosas, si la pena es menor, inferior a dos años, supongo que no habrá nada más, y ahí se acabará todo, pero por lo menos el disgusto, yo creo que están pasando lo peor, probablemente, por la tromba y catarata de reacciones en redes sociales, que a lo mejor quizá por la pena que les pueda caer, fijaos lo que os digo, pero vamos que el Real Madrid no va a dejar pasar esto. El Real Madrid se va a crujir, o por lo menos va a interponer la correspondiente denuncia en fiscalía por delito de odio, porque hombre, si todavía me dijeras han salido, yo la verdad es que al principio pensé que estaban comentando el tema de las mascarillas, qué tal, hombre, me parece triste y lamentable, pero bueno, pero es que lo de las fotos de los monos no las había visto. Me di cuenta, me enteré más tarde, y dije, joder, macho, es que de verdad, no sabes si te dan ganas de insultarles, de denunciarles o de llorar, porque al final dices tú, o sea, con la que está cayendo, que ya están dando palos, que están dando cera, que está habiendo denuncias, que está habiendo sentencias, mejor dicho, y todavía hay peña que te sigue saliendo. Es que claro, al final, dices tú, hay luchas sociales que dices, bueno, otra batalla social, otro social justice warrior, otro guerrero de la justicia social, otra causa por la que hay que luchar. Y muchas de ellas son, de verdad, que dices, madre mía, qué hartura de causas sociales. Pero es que, claro, luego cuando pasa esto, dices, madre mía, es que si no estuviéramos haciendo nada, te darías cuenta de que tu país, o por lo menos una buena parte, seguiría exactamente igual, seguiría exactamente igual. Que al final es mucho peor de lo que tú pensabas, yo tengo que reconocerlo. O sea, yo no pensaba, y más, no sé, fijaos que soy muy crítico con nuestro país por muchas cosas, tema político, tal, cual, lo que tú quieras. Siempre lo he sido. Pero, coño, el tema precisamente de acoger, no sé, del tema del racismo no era una cosa que me diera a mí, salvo, por supuesto, en ciertos grupúsculos y tal, pero no era una cosa que me diera a mí en la nariz tan, tan, de una manera tan bestial. O sea, como que, efectivamente, es que hay un problema. O sea, es que la peña no asume determinadas cosas que son básicas, básicas en el mundo. Por lo menos en el mundo occidental. Y de verdad me ha dado pena, o sea, me ha dado pena porque al final es que te das cuenta de que o hay mucho más, o yo no sé, es que yo no pensaba que, y sobre todo, ya digo, cuando se empieza a actuar, porque hasta ahora no se había actuado, hasta todo lo de Vinny, hay que reconocer que no se había actuado tanto contra el racismo. Sí, muchas palabras bonitas, por ahí, tal y cual, pero la lucha ha empezado con Vinny. Cuando empieza a pegar patadas a las piedras para descubrir, lógicamente, lo que hay debajo. Y dices, hostia, macho, es que esto parece, esto me da que es mucho peor de lo que pensamos. O era mucho peor de lo que pensábamos. Y ya digo que, que para mí esto se asocia más a la ligereza con la que a veces nos soltamos la boca, ¿vale? Que, como digo, a un convencimiento racista en el sentido teórico del siglo XIX, del supremacismo y todo este tipo de cosas. O sea, es que hay peña de que es que no se da cuenta que no se pueden traspasar ciertas líneas rojas. O sea, que tú no puedes hacer de menos a un ser humano por su color de piel. Joder, ayer escuchando a Uche se me rompía el corazón. Y luego lo de Ángel Torres. O sea, Ángel Torres se lo tienen que fulminar. O sea, se lo tienen que fulminar. O sea, que una cosa es la política del club con la prensa, ¿vale? Que no dejen hablar a un jugador o que sobre todo laven los platos o laven la ropa sucia en privado, no en público, ¿vale? Sobre, oye, no digas esto, tal, es que la prensa, no sé qué, tal, le puedan aconsejar al muchacho. Pero una vez que ha hablado, y sobre todo con un tema tan sensible, por Dios, tiene un poco de vista. Tiene un poco de vista. Porque el chico, la verdad es que es un chaval joven, lógicamente. El periodista, pues, obviamente, fijaos, se ha llevado un titularísimo. Pero, pero vamos, desacreditar a tu jugador entre la compasión y el bofetón. A ver si es que este, este, cuando aprenda castellano, da igual. O sea, madre mía. Vaya, vaya, percal. Bueno, que sepáis que el Madrid se va a crujir, desde luego, a denunciar a estos dos. Y esperamos, por lo menos que se lleven un susto, ¿vale? Por lo menos que se lleven un susto y a ver si aprenden. Y eso es lo que tiene que pasar.